Hola qué tal amigos, bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y atendiendo a otra pregunta que surgió de nuestro grupo de Telegram arroba comunidad Invemania que por cierto aprovecho esta ocasión para comentarles a nuestros miembros de Telegram que yo sé que no todo el tiempo estoy contestando permanentemente las dudas o comentarios que surgen de nuestro grupo pero eso no significa que esté activamente o constantemente leyendo todos los mensajes de hecho muchas de esas ideas que surgen de los comentarios, preguntas o análisis me sirven para nutrirme en mi trading diario y también para pues buscar nuevos temas en nuestro canal de YouTube por eso es que de antemano les agradezco a todos por estar constantemente participando en nuestro grupo de Telegram y ahí surgió una pregunta pues lógica esta semana y es esa caída estrepitosa que ha tenido el barril del petróleo entonces en este vídeo lo que quiero es explicar muy muy fácilmente qué fue lo que pasó con esta locura de la caída del barril de petróleo de hecho a niveles negativos y cómo nosotros podemos aprovechar precisamente esta caída a nuestro favor para posicionarnos de una mejor manera a proyectarse obviamente en el largo plazo en el precio de este commodity si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania ¡Comencemos! Este mapa es la radiografía perfecta de lo que ha pasado con el precio del petróleo esta semana muestra pues tanqueros petroleros estacionados en aguas internacionales sin saber qué van a hacer es decir si van a poder entrar a puerto y dejar esos petróleos de acuerdo a unos contratos que ya tenían establecidos de hecho este artículo habla o calcula que al menos 20 millones de barriles de petróleo están estacionados en estas aguas sin saber qué va a suceder para entender toda esta locura que de hecho pues se nos llevó a precios negativos del petróleo me gustaría que tuviéramos en cuenta dos factores número uno es el precio intrínseco de este producto y número dos es la manipulación del mercado bursátil que está basado en este producto es decir son títulos financieros que están basados en el petróleo y ahí ha surgido una manipulación que ya la vamos a ver entonces veamos el primer factor el primer factor tiene que ver con el precio intrínseco del producto del petróleo en este caso y digamos parte del siguiente de la siguiente coyuntura de la siguiente situación primero existe una sobre oferta petrolera porque pues a raíz de todo el desarrollo tecnológico que ha tenido la industria petrolera en los últimos 20 años en términos de producción de exploración de equipo digamos y de capital humano pues ha existido todo un crecimiento enorme del petróleo hace unos 15 años Estados Unidos no era o no si no era la superpotencia petrolera que es hoy entonces por ejemplo a raíz de todo el desarrollo del fracking pues ha generado que sea más eficiente esta industria para pues estar produciendo mucho más y de esta manera estar exportando antes digamos ese papel se lo dejaban simplemente a países privilegiados como obviamente en Suramérica Venezuela o en África o en los países árabes que tenían pozos infinitos de petróleo pero que no tenían toda la tecnología para poder exportar para poder explorar y de esta manera distribuirlo en el mundo entonces obviamente teníamos precios a 100 dólares y luego se surge todo este desarrollo tecnológico al punto que estamos en estos momentos en esa sobre oferta que ahora entonces con la coyuntura de la pandemia ha hecho que caiga la demanda ¿por qué? porque pues ya las personas no se están transportando no están utilizando el carro tan frecuentemente como lo hacían antes de esta pandemia no estamos volando no estamos utilizando los aviones entonces el jet fuel pues no se está utilizando las empresas productoras de cualquier artículo que tenga petróleo pues no lo están utilizando es decir están paradas en estos momentos y por tanto no están consumiendo la misma cantidad de petróleo entonces claramente hay una caída de la demanda y por el otro lado tenemos una sobre oferta esto pues en el mero equilibrio en el juego entre oferta y demanda de la economía pues hace que el precio caiga dramáticamente entonces en términos generales eso es lo que ha venido sucediendo con el precio desde el digamos desde la valoración intrínseca de lo que es el petróleo teniendo en cuenta los factores de producción que he estado teniendo en cuenta es decir los costos que tiene el petróleo para poderlo distribuir a un cliente x entonces ahí es donde está digamos la clave de cuánto puede costar pero eso nunca va a ser negativo entonces por qué digamos surge un precio negativo porque por el otro lado tenemos títulos financieros como por ejemplo los futuros basados en el petróleo que lo que hacen es jugar en el mercado teniendo como referencia el precio del petróleo entonces por ejemplo tenemos en este caso este título futuro que ves acá que lo que pues obviamente el 20 de abril tuvo una caída estrepitosa al punto que llegó a los niveles cercanos de menos 40 dólares por barril lo cual pues es una locura digamos no tiene ninguna lógica pero surge dentro de esa lógica de manipulación del mercado en la que en el entendido que como no hay lugares donde estacionar el petróleo donde almacenar almacenar el petróleo pues es mucho más fácil regalarlo que tenerlo obviamente digamos estos tanqueros estar pagando una cantidad de personas de costos de transporte de producción etcétera que lo que hacen es que obviamente aumente aún más la carga de costos de una empresa determinada pero eso nunca va a llegar a un punto en el que decir que el precio va a ser negativo entonces volviendo a nuestro ejemplo acá entonces obviamente llegó a puntos negativos que de hecho pues también llegó al mismo nivel en los futuros de junio estos precios son los futuros que tenemos para mayo para el próximo mes que precisamente por estar tan inmediatos todavía con este tema de la pandemia pues especuló aún más y en junio pues como ves no se especuló tanto es decir pues dentro de lo que cabe llegó a más o menos su nivel más bajo a los 6 dólares con 50 centavos y posteriormente es decir después del 20 de abril pues ya tuvo una recuperación que claramente digamos todo este esta brecha entre el nivel más bajo y el nivel más alto digamos después de recuperación de un día para otro pues nos muestra claramente una manipulación que existió en el mercado es decir no hubo ninguna diferencia entre los costos de producir petróleo del día 20 al día 21 como para que haya esta gran diferencia todavía continúan a día de hoy los mismos tanqueros estacionados las mismas empresas sufriendo esta caída y por tanto pues no hay ningún motivo para decir que ya pues el petróleo va obviamente avanzar ahora a niveles de más o menos los 20 dólares a como está en estos momentos entonces claramente ahí de entrada hay una manipulación de lo que está pasando con estos títulos financieros basados en el petróleo y esta digamos este análisis me reafirma por lo siguiente y es que cuando vemos por ejemplo un ETF que está basado en las 10 empresas más importantes de petróleo a nivel mundial como por ejemplo lo son como ves acá este es el ETF XLE que es el que toma como referencia a las 10 empresas más importantes de petróleo a nivel mundial que son por ejemplo Chevron Exxon en fin Philips 66 aquí ves todas pero a lo que voy es que digamos cuando tuvimos toda esa caída el día 20 de abril vamos acá que sería este día acá si tuvimos efectivamente una vela negativa pero no a esos niveles de negativo como tuvimos efectivamente con los futuros y de hecho si analizamos los días posteriores pues realmente o digamos en un mediano plazo pues esta este ETF no ha hecho sino subir es decir está realmente en una tendencia alcista tal cual como ves acá y para no ir más lejos es tan bueno este ETF que tenemos en estos momentos de estas empresas basadas perdón de este ETF basado en empresas petroleras que su participación o la distribución digamos de por tu comprar este ETF es de un 12% es decir te están pagando un interés mucho mayor de lo que en estos momentos está pagando cualquier banco y esto nos muestra que claramente muy a pesar de la caída del precio del petróleo muchas empresas todavía están en números atractivos que pueden incluso generar una rentabilidad y ya les voy a explicar por qué de hecho digamos también si analizamos este ETF que lo que mide es las empresas de petróleo pero también de gas productoras de gas pues claramente vemos una recuperación o una tendencia alcista muy importante a pesar de la caída de los precios del petróleo ahora y esto nos demuestra lo siguiente y por eso fue que comencé con esos dos factores el precio intrínseco de un producto y la especulación en bolsa de un de un título basado en ese producto que son cosas completamente diferentes y es porque una cosa es la bolsa si el mercado bursátil y otra cosa muy diferente es la economía no tienen nada que ver las personas tienden a relacionar estas digamos estos dos juegos de poder y no tienen nada que ver una cosa es la economía y otra cosa es el mercado bursátil hemos visto como en innumerables ocasiones para no ir más lejos entre el 2008 y el 2009 la economía cayó estrepitosamente y muchos sectores que estaban en bolsa estuvieron creciendo es decir podemos ver como por ejemplo para no ir más lejos precisamente este mismo ETF que les estaba mostrando del petróleo vamos al 2009 como les venía comentando vamos al 2009 rápidamente acá y ves como efectivamente cuando tuvimos la peor caída en la economía incluso no solamente en estados sino a nivel mundial altos niveles de desempleo incertidumbres en el tema inmobiliario burbujas inmobiliarias en fin acá digamos obviamente también hubo una caída del consumo pero ves como aquí fue prácticamente el inicio para que la mayoría o las empresas más importantes de petróleo a nivel mundial tuvieran todo este crecimiento y he querido aprovechar esta situación coyuntural del precio del petróleo para explicarte esa diferencia entre economía y la bolsa precisamente porque siempre que estamos viendo noticias sobre que la economía va mal es cuando todos nos llenamos de miedo e incertidumbre para vender nuestras inversiones para salir de ellas porque estamos pensando automáticamente que pues si la economía va mal mis inversiones también van mal y eso no es verdad hay que siempre hacer esa separación porque cuando hacemos eso es cuando tenemos del otro lado al inversionista profesional al del capital institucional aprovechando que tú estás vendiendo barato estás vendiendo a pérdida por tu miedo comprando 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 para ya luego ellos en el largo plazo cuando ven que el precio está en su nivel óptimo pues te van a vender más caro eso que tú les vendiste más barato entonces siempre hay que ir en contra de la masa para realmente aprovechar las bondades del mercado si estás haciendo lo que está haciendo todo el mundo lo que los medios de comunicación te dices pues en realidad nunca vas a aprovechar ningún mercado porque porque es que los mercados funcionan de forma diferente a la economía aquí nos está mostrando el precio está por el piso y que está pasando las empresas están aumentando su valoración entonces no tiene nada que ver de hecho por eso es que en estos momentos esto es una situación privilegiada y muy interesante que nos está mostrando las empresas más importantes del petróleo a nivel mundial que está mostrando un crecimiento una un comienzo de una tendencia alcista muy interesante que precisamente se está acercando a estos movimientos promedios de 50 días que de hecho pues coinciden con eso que les estaba comentando que sucedió en el 2008 ponerlos acá en vela de una semana para que sea más práctico verlo acá en el 2009 perdón acá cuando comenzó precisamente decir caída 2008 y luego 2009 acá cuando tuvimos este rompimiento acá de tendencia de esta EMA perdón de este este movimiento promedio de 50 semanas acá es cuando ves precisamente todo ese crecimiento que luego tuvo es decir aprovecho todo este crecimiento aquí la gente que estaba haciendo aquí en este momento estaba vendiendo vendiendo porque pues estaban volviendo locos y ellos quisieron pues efectivamente comprarlo acá todo lo que pudieron para ya luego empezar a aprovechar aumentar sus posiciones y de esta manera aumentar la valoración de este ETF entonces lo mismo puede pasar en esta situación por eso es que yo en estos momentos estoy pensando en esperar vamos a ponerlo acá en velas de un día para que sea más práctico ya entonces acá obviamente para siempre ir respetando lo que puede pasar y tener un buen marco de referencia digamos acá podríamos trazar una resistencia interesante que podría obviamente de generar un rompimiento acá pues nos podría estar mostrando una buena posición para ya luego aprovechar lo que puede pasar con el petróleo ahora ¿qué es lo que puede pasar? sí efectivamente vamos a continuar con un tema de crisis sobre la pandemia la economía no se va a desarrollar ni vamos a llegar a los mismos niveles de demanda que teníamos antes de la pandemia pero el mero hecho que número uno estas empresas de petróleo digan que van a reducir nómina es decir va a haber más desempleo que van a reducir nómina van a limpiar costos van a hacer su empresa más pequeña a pesar que va a haber más desempleo por ese mero anuncio pues a los mercados no les interesa el tema económico vuelvo al tema es decir no les interesa que haya más desempleo economía sino que saben que esta empresa se va a volver más atractiva porque van a reducir costos sí entonces como tal obviamente eso va a ser aumentar sí ahora ¿qué más puede hacer aumentar? que el mero hecho que ya la economía es decir no estemos en la situación de cuarentena en donde todo el 100% de la población esté en la casa sino que ahora digan no ahora el 50% de la gente va a salir eso automáticamente a los inversionistas les va a significar ah bueno entonces la gente va a consumir más petróleo aumenta más entonces cualquier tipo de situación por muy pequeña que sea que realmente no genere un impacto económico va a generar pues mayor nivel digamos de interés y hacer atractivo estas empresas entonces como ves olvídense ese tema de economía y bolsa porque no tiene nada que ver hay que mirar es hay que pensar es como un digamos un inversionista institucional estaría en este momento diciendo bueno voy a aprovechar toda esta caída para estar comprando y cada vez que haya un anuncio de estos bueno voy incrementando mi posición porque sé que eso en el largo plazo va a hacer que todo el mundo también haga lo mismo y haga que finalmente mi inversión aumente de valoración muy bien amigos como siempre pues espero que toda esta información haya sido de gran ayuda de hecho pues quise hacer este vídeo precisamente para aprovechar explicarles un poco de lo que ha pasado con el petróleo esta semana pero también para aprovechar y generar como esa conciencia que a veces como que nos detenemos mucho en simplemente ver el precio de un mercado en general y pensar que tiene que ver con la economía y pues como ven claramente eso no tiene nada que ver son dos mundos completamente diferentes que si tú lo sabes aprovechar y lo sabes leer pues obviamente puedes hacer que esas dos dinámicas puedan jugar a tu favor y antes de despedirme pues me gustaría saber qué piensan de todo esto del petróleo cómo lo están viendo y de hecho pues si ven que puede ser atractivo en estos momentos invertir en empresas petroleras o incluso en futuro es decir ya cada quien estará haciendo su propio análisis como siempre voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau!